Cuando se echan en la agua, la agua tiene que estar hirviendo con un poquito de sal. Entonces a la vez que ellos suben para arriba, porque ellos suben para el fondo cuando tú los echas. Entonces cuando ellos se hacen para arriba, ya están hechos. Porque si los dejan más, se te rompen todos adentro. Eso es como que tienes que velarlo. Eso es delicado. Sí, hay que estarlo velando.